En el mismo centro de Andalucía, a 60 kilómetros de Córdoba, el Parque Natural de las Sierras Subbéticas asombra al visitante con su paisaje erosionado de penetrantes relieves. Tras sus afiladas aristas de piedra caliza, brota un ecosistema único donde habitan muchas especies endémicas. Las 31.500 hectáreas del Parque Natural de las Sierras Subbéticas se distribuyen al sur de la provincia de Córdoba. El parque cuenta con un centro de visitantes y una zona de especial protección para las aves, además de rutas, senderos y miradores señalizados. El desgaste sufrido por las duras rocas calizas durante siglos abrió en estas sierras profundas simas y cañones y creó formaciones de tipo kárstico como dolinas, polges y los llamados lapiaces. Un lapiace es una zona como esta, llena de grietas sobre la caliza masiva. Una grieta que le ha provocado el paso del tiempo con la disolución del agua de lluvia y las raíces de los árboles penetrando entre la propia roca. Esto constituye este paisaje tan característico de esta zona, difícil de andar sobre él, que ha dado lugar a que los lugareños le llamen rompepiernas. A comienzos del Jurásico, el mar dejaba aquí sus sedimentos. Después la tierra fue emergiendo y plegándose y la erosión modeló este increíble paisaje. Y hay también figuras geológicas como puede ser llanuras sobre montaña, como la nava de cabra o una figura geomorfológica que se llama polge. También hay pequeñas tolinas y también hay cañones, cañones tan interesantes como el cañón del río Bailón, por ejemplo. Protegidos por los montes, los valles ofrecen al caminante paseos amables, como este sendero de las navas, para llegar hasta los miradores del parque que se encuentran señalizados en cada ruta. Como los animales, el hombre tuvo que adaptarse a este duro relieve. En los huecos de las rocas, los antiguos lugareños almacenaban la nieve del invierno para utilizar el hielo al llegar el verano. La garganta del río Bailón, paraíso de escaladores, muestra su cara más agresiva a quien se atreva a asomarse. Y es un palco privilegiado para observar a las rapaces del parque planeando en busca de alimento. Las cuevas constituyen otro de los fenómenos geológicos del parque, como la del ángel o la de los murciélagos. En ellas, el tiempo y el agua han ido tallando caprichosas formas en las estalactitas y estalajuntas. Los asentamientos de culturas prehistóricas han dejado numerosos restos arqueológicos en las entrañas del monte. En la cueva de los murciélagos se han hallado valiosas pinturas rupestres del neolítico. Estamos en el tipo de formaciones que tenemos justo detrás, corresponden a un conjunto de columnas estalasmíticas y el flujo de la cavidad a nivel de formaciones se está produciendo en los niveles donde están cayendo gotas de agua y ahí se sigue produciendo el ciclo de desarrollo de formaciones, que será un ciclo evidentemente lento y que nosotros no llegaremos a ver. Diferentes especies de quirópteros, como el murciélago de roadura pequeño y el ratero, son hoy los únicos inquilinos de las cuevas, aunque las jinetas y los zorros también las usen de vez en cuando como madriguera. En la vegetación mediterránea de la sierra se dan algunas especies endémicas, sobre todo en las zonas más altas. Con la llegada del otoño, los bosques de encinas y robles ponen su nota de color al gris de las piedras. En ellos anidan palomas, azores, zarnícalos y gavilanes. Entre el matorral y las retamas, los jabalíes, conejos, zorros y gatos monteses buscan caza o alimento. Y en las alturas reinan las aves rapaces, distintas águilas, el buitre leonado y sobre todo el halcón preguino. ¡Gracias! ¡Gracias! Pese a la dureza del terreno, la agricultura y la ganadería son la base de la economía en la sierra. Sus habitantes han ido cubriendo de olivos las laderas escarpadas. Los pobladores romanos y musulmanes han dejado sus huellas en ruinas, castillos y atalayas, como en Zuberos, villa medieval, de tejados musulmanes y calles blancas al abrigo de su fortaleza. Cabra, antiguo emplazamiento romano, tiene entre sus atractivos la famosa cima cargada de historia y de leyendas. Y como no parar en rute, a saborear sus mantecados, anisados y aguardientes. Algunos de estos productos naturales cuentan con el sello de calidad del parque. Y la leña de olivo es el combustible con lo que funcionan nuestras carteras. Ahí no hay olor, ni a fueloy, ni a guasoy, ni a nada. El agua de rute es una especialidad. Es de ahí por lo que el anís tiene ese estilo tan propio. Priego de Córdoba, con su castillo, el barrio de la Villa y el Adarbe, es la joya del barroco cordobés y produce uno de los mejores aceites de oliva del mundo. La noche pondrá otros colores al paisaje del parque natural de las sierras subbéticas. Y entre rocas y olivos, la naturaleza, el arte y la arqueología de estas tierras esperarán al viajero y le depararán más sorpresas. ¡Gracias! ¡Gracias! Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Junta de Andalucía